Oye, pero te ha pasado a vos Javi, no sé, a mí sí me ha pasado lo que vamos a ver a continuación en este video. Cuando vos querés ir a comer con la chica, la típica pregunta, ¿no? ¿Qué querés comer? ¿O dónde vamos? Y no se decide, ¿no? Eso le ve la inseguridad, ¿no? El hecho de preguntar qué vamos a comer. Hay que agarrar, el hombre alfa agarra y dice, vamos a tal lugar, se me tomó esto. Vamos a las asesinas, dice, ¿no? Ya está, o sea, si la mujer te dice, no, mejor vamos allá directo, sí, pero no, no, no me antojeo eso. Ah, bueno, entonces, ¿qué querés? No sé. ¿Dónde vos querrás? Pero si te estoy diciendo que ya vamos a ir. La típica esa, la típica, ¿no? Y lo otro típico es cuando haces algo vos y le decís, qué sé yo, oye, estoy en tal lugar, he visto unos masacos, unos puñapés. ¿Vas a querer? Ya, ¿cuántos querés? Dos o uno, que te diga. Y a la final, oye, se termina comiendo lo tuyo, digamos, ¿no? Ya. ¿Te ha pasado eso? Sí, ha pasado, por supuesto. Ahora, aquí en este otro, por ejemplo, a este hombre, a este muchacho ahí de la manada, me lo discrimina porque es egoísta. A ver, ¿quién tiene la razón para usted? A ver, vamos a verlo. Dale, dale. Dale, dale. Oh, mi amita. Dame la mitacita, le dice. Amor, solo la mitad. Pero siempre me quitas. Solo la mitacita. Tú dijiste que querías uno nada más, yo hice dos. Solo la mitacita. Tú mató. Amor, la mitacita, te estoy diciendo. Tú mete todo o jampate todo. Ya, ya no quiero. Ya, ya. Ahí está más. Ya no quiero. Pon la mitad. Toma. Egoísta. No soy egoísta, sino que tú siempre haces lo mismo. ¿Te dije o no te dije? ¿Cuántos te hago? Uy, nada más. ¿Qué tal, no? Y ahora, yo ya tengo calculado el espacio para todo. Ya, toma, toma. Ya te vas a un ticto egoísta. Mira, qué vergüenza que me da. Oye, de ya no más. No, hay que ponerse polera a la hora de ir a almorzar, ¿no? Desayunar en la mesa. Oye, pero yo le doy la razón a él. ¿Que esté sin polera? No, que le estaba diciendo. A ver, si yo te estoy preguntando por qué él ha hecho, él ha elaborado eso. O sea, el hecho de que ya hacer el desayuno ya es un detalle. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo le vas a decir egoísta? Y que te pregunte cuántos querés. Y vos, la pelmaza, le dices uno. Y cuando quieres zamparse uno y medio, el otro ya estaba decidido. A comer tranquilamente. Y no, pues, y la otra al ataque, digamos. Y piensan que no, que te crees. No, no, no es así tampoco. Para mí, el varón. Estaba con hambre la mujer, así es que está bien. Siempre están con hambre, oye. Porque son así indecisas, oye. Bueno. A mí, gracias a Dios, ya no permito que me toque así. De verdad, yo no. Pago el coche antes de irme a, tal vez, a convivir. Ya sé las cosas de cómo, ¿no? Ya. Es un problemita eso, de verdad. Bueno, Gary, ¿tenemos algún video más o vamos a la información? Tenemos un video más. A ver, vamos a ver. Porque después de esa convivencia, pues, ya tenés hijos también. Ya, claro que sí. Ya llegan los hijos. Y es otra película, lo de tu vida. A ver. Es una película, cuando inicias un noviazgo, te querés, te casás, te juntás, como sea. Pero ya cuando llega un hijo, ya la película cambia. Cambia la figura, ¿no? Cambia todo. Y eres testigo de cosas que te van a marcar en la vida. Más positivas que negativas, lógicamente. ¿Con qué? Con la travesura de los muchachos. A ver. Mira esta travesura. No sé. Después me contás alguna travesura que haya hecho Luciano. A ver, vamos a ver. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Contrar a la piscina, chabal. Ay, ¿sabes, no? ¿Sabes? Mierda, gelatina, dijo. ¿Dónde habrá visto Tina en el YouTube? Es que tener chicos de la misma edad, mirá, de dos a... De año y medio, y puedo decirte, de año y medio hasta los tres, más o menos, son salvajes los chicos. Son muy salvajes. Imagínate, qué inocencia, ¿no? Ya te digo. ¿Y dónde está metido? Pero bueno, más bien que no bajaron la palanquita ahí, ¿no? Más bien, estaba ahí ya pringado el con... Pobre chico, de verdad, pobre chico. Ahí ese momento... No sabés si... Reírte o... Reírte o llorar o gritar o lavarlo o botarlo nomás, ¿no? No, pues... Yo, la única travesura que me acuerdo de mi nena hasta ahorita, viendo el video, es que la típica, ¿no? La mayoría agarró la crema en Ibea, macho. Ya. Y flaca, se un toto dinga. Quería ser Michael Jackson. Ay, caramba. ¿Qué tal? ¿Qué te acordás vos alguna... algo que haya hecho así? Ah, y también las cosas de la mamá, cuando... las pinturas. Ya. Eso. Lucía eso hace. Tiene su maquillaje y están ahí con el maquillaje, cuando acordás. Dice, mira, estoy hermosa para vos. Dice, estoy hermosa para vos. Así. Así es que... Lucía ha sido tranquila, te comento. Sí. Ha hecho sus ochas, pero ha sido tranquila, Lucía. Yo lo que sí aprendí de papá es cuando en casa, cuando un niño... Exacto. No hace bulla, no hace ruido, algo está haciendo. Pero eso nos pasó con Carlos Javier, ¿te acordás? El bebé Carlos... Carlito. Estábamos aquí en el estudio grabando, alitando... Preparando el estudio y nos olvidamos que hay una piscina. Carlos Javier es su sobrino, ¿de cuántos años? Tiene un año y medio. Un año y medio, Carlos Javier. Y el pelado siempre es una ambulancia, ¿no? Increíble. Pero de repente... Silencio total. Silencio, y eso nos asustó, ¿no? ¿Te acordás? Yo no me había dado cuenta, vos estabas pendiente de él. ¿Y Carlos Javier, Carlos Javier? ¿Y dónde estaba Carlos Javier? Estaba en la piscina. En la piscina, con el agua hasta acá, ¿no? ¿Cómo se ha entrado ese peladoín? No sabemos cómo se entró la piscina. Oye, su astucia fue que agarró una silla chiquitinga... Y flaky, digamos, ¿no? Agarró la silla y se subió, saltó. No sé. Increíble. Más bien que no tenía mucha agua, ¿no? Porque es un bebé, ¿no? Y ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios porque recuerdo que Lucía me había pedido que esté en la piscina completa y que... Y te olvidaste, ¿no? Y no, 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 no quise llenársela, mirá vos. Mirá que la había llenado en la piscina, no la habíamos... Sí, día hasta acá habíamos visto la noticia de un niño en la olla se murió ahora. En una olla que lo usaron como tina se murió ahora. Mirá que están viendo el programa ahorita sus padres de Carlitos, ¿no? Mirá, se están enterando. Ya no hay que llevarlo a ese tío irresponsable. Y el tío Adulao soy yo, ¿no? Bueno, hay que cuidar a los chicos, es cierto. Cuando no hay ruido hay que ponerse en alerta y correr, ¿no? A buscar qué pasa. Porque los chicos están siempre haciendo... Jugando, haciendo sonar las ollas, jugando afuera. Tiene que haber orgullo para hacer que también, ¿eh? Si no... Ahí lamentablemente a veces... Algo anda mal. Cuando no suena, ahí sí hay que preocuparse. Y claro, nos preocupamos ese día que no lo escuchábamos porque es un terremotingo, ¿no? Terremotingo. Buena, tensible. Gracias a Dios, no pasó nada. Chiquitito, pero terrible. Bueno, vámonos a la información, Gary. Vamos a la información, el cafecito informativo. Vamos aquí en el 101.5. Estás informado con el cafecito. Vamos a la información. Bueno, a ver, ayer estábamos... Bueno, ayer era el día de los bloqueos casi, ¿no? Los bloqueos por aquí, por allá, en Santa Cruz, en la Sierra, y en el torno. Los salubristas estaban bloqueando el torno, ¿no? Y alguien nos preguntó si había suspendido. En la Marta, en el puerto de Santa Marta y también en el torno, porque estaban... Son más de 500 salubristas que están tres meses sin cobrar. Imagínate cómo deben estar endeudados, esa pobre gente, ¿no? Imagínate, y para esta fecha, por ejemplo, digamos. Sí, hay mucha gente que está pasándola mal esto, ¿no? Los niños tienen que estar en la casa, porque ellos están ahí bloqueando, porque no tienen el sueldo que les correspondía por ley, ¿no? Que deberían haberle pagado, ¿no? Y no le han pagado. Esa gente, la verdad, que estaba al pie del cañón y muchos se han ido por desgracia, pero la verdad es que muy injusto que le llevan tres meses, ¿no? Muy mal. Por eso decimos, ¿cómo estarán endeudados los salubristas, no? Porque vos sabés que incluso para el micro hay que prestarse, ¿no? Hay que prestarse. Y hay gente que no te presta por prestarte, ¿no? Te dice, bueno, te presto 100 pesos, me pagás 20, ¿no? Me pagás 10. Pero bueno, ayer levantaron el bloqueo con un compromiso de parte de esta deuda de que van a pagarles hasta el 30 de abril, pero si no pagan los tres meses. O sea, hasta el 30 de abril. ¿Sabés que estamos ahorita a 18 de marzo? O sea, hasta el 30 de mil se van a nivelar. Van a nivelar, van a depositar en sus cuentas respectivas. No vaya a ser que imaginarte recién el 30 de abril les pague, ¿no? El 30 de abril no hay personas, todas las personas no están adeudadas, o sea, no están pagadas, mejor dicho. Ya. Vuelven los bloqueos, pero con el apoyo, dice, de toda la ciudadanía. Vamos a ver qué nos comenta una de las representantes de los salubristas. Es que sea hasta el 30 de abril la espera, que ya esté en nuestras cuentas todos los tres meses. Si no se logra esto y persiste el adeudamiento, vamos a tener que ya tomar de nuevo la medida, pero ya con el apoyo de toda la población. El bloqueo en estos momentos estamos yendo a levantar todo lo que hemos puesto. La medida se suspende con la esperanza, con la esperanza de que se cumpla lo que se ha firmado aquí en el papel. La ruta ya está expedita. Estás escuchando El Cafecito, siempre activo. ¿Te parece bien, no? Bueno, ya. Yo ganar que se dé solución pronta, ¿no? Sí, porque, bueno, vos sabés que en esto siempre hay perjuicio colateral, siempre, ¿no? La gente, el transporte, no entran los alimentos. Exacto. Entonces ya todo está bien. Todo bloqueo es perjudicial. Es perjudicial. Es perjudicial, es cierto. Pero bueno que hayan, para mí, dentro de lo personal, que es un paripé. Te apuesto que hasta el 30 no va a haber monen ahí. Ojalá, o al menos que le paguen la mitad, ¿no? Conociendo al gobierno y eso, es que imagínate, o sea, tres meses y ahora le están dando un tiempo para que se nivelen y encima van a seguir arrastrando. Claro. Porque hay una ley, ¿no? Cuando no te pagan o algo, eso lleva a intereses también, ¿verdad? No, cuando no te pagan es un despido indirecto, ya van tres meses y pueden tomar acciones legales ahí, ¿no? Pero ellos quieren seguir trabajando, pero quieren también que les paguen. Y ojalá que les paguen, ¿no? Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, también hemos estado haciendo el seguimiento a lo que pasa con nuestro hospital de Montero, ahí en el norte integrado, ¿no? Porque estaban siempre en el paripé, ¿no? Que la gobernación, ¿no? Que el gobierno central, que nosotros tenemos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, ahora la gobernación dice que ya tiene a los 14 profesionales y piden al Ministerio de Salud la firma. La firma ministerial para empezar el funcionamiento del hospital. Aquí tenemos la nota junto al señor Fernando Pacheco, secretario departamental del Desarrollo Humano. Nosotros como gobernación tenemos las leyes y tenemos los recursos y también ya tenemos elegido a nuestros 14 profesionales directivos administrativos. Estamos a la espera de los 22 directivos que el ministerio no ha cumplido hasta el momento para empezar la puesta en marcha. Son más de 11 millones de bolivianos que la gobernación va a destinar en estos 14, pero además en total 60 recursos humanos administrativos. Queremos que el ministerio cumpla con su parte los 22 vatablanca, los 22 médicos directivos que deberían entrar junto con nuestros 14 para implementar la puesta en marcha en nuestro hospital. Pedimos al Ministerio de Salud que no siga demorando y trancando los avances de estos acuerdos, ya que sin la firma de la resolución biministerial, nosotros no podemos poner en marcha a nuestros profesionales que ya están seleccionados y listos para entrar al hospital. Estás escuchando el cafecito, siempre activo. Y hay que apurarse con eso, hay que apurarse, ¿no? Sí, pero ya venció el plazo igual y el 15 de marzo. Pero, ¿te acordás que en una primera instancia hablaba el ministro de Salud? No, esto lo vamos a abrir en una semana. Nosotros, nosotros, sacando pecho, hay más paspaco que no se quedó. Y lamentablemente, no, nunca sucedió, ya ha pasado cuánto tiempo, y ya cuántas veces se ha vencido el plazo. Lamentablemente, aquí en Montero la estamos, bueno, no pasando bien con esta situación, es urgente que se abra este hospital para que así se pueda ayudar a todo el norte integrado. Claro, ahora, por ejemplo, que como que quiere hacer un rebrote, ya hemos visto contagios en colegios. Exacto. No me vas a decir que algo no va a pasar con los que están marchando, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Por supuesto, por supuesto, de ahí va a salir algo, con seguridad, con seguridad. Hay que estar preparado, porque ese hospital va a unir a todo el norte integrado. Lamentablemente, ¿sabes que hay gente muy confiada también, no? Con este tema del COVID-19, habrá pensado que se acabó la pandemia. Yo recuerdo, no sé si, ¿te acuerdas cuando hacíamos programa en la noche, y hablábamos de que ya estaban abriendo nuevamente? La discoteca, los garitos, ¿no? Sí, ya estaban permitiendo más cosas, ¿no? Y la gente decía, bueno, ya el gobierno ha dicho que se va a acabar el COVID, el viernes ya, ¿cómo? Ya el lunes ya no, ya va a estar abierto todo, ya se acaba, dice. Como si esto fuera algo opuesto, ¿no? No es algo endémico todavía, para que eso suceda, ¿no? Porque eso suele venir, las cosas endémicas suelen venir en una temporada y ya. Pero esto todavía no, esto sigue siendo viral. Esto sigue siendo un minuto. Y no te olvides, estamos pronto a ingresar al invierno, ¿no? Entonces, las enfermedades de refrio se dan, ¿no? Ahí sí que el mínimo estornuda en un micro o algo y ya... ¡Cuidado! Pero, a ver, ahorita el transporte público, ¿están usando al 100% el barbijo? No, al 100% no. Ni siquiera el chofer, te digo yo. Pero más o menos un 50%. Menos del 50%. No, qué pena, ¿sabes? Bueno, esto es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede haber un rebrote, ¿no? De verdad, de verdad.